Ciudadanos se unen para luchar contra las altas tarifas de la CFE y exigir que sean homologadas a un mayor kilowataje y así el consumo de la energía eléctrica en los hogares baje de costo. Preciso el abogado Jorge Zavaleta Pellat, que al igual que don Rafael Barquet, el padre Pablo Pérez y encabezados en Tulum por el abogado Gilberto Gómez Mora y gente de Felipe Carrillo Puerto, están recabando firmas para que mediante legisladores y senadores se logre abaratar la luz en siete municipios de la entidad. Benito Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos ya gozan de la tarifa 1D. Es más barata la luz. Mucho más barata, hay mucho más huataje. De acuerdo a tu consumo, si te pasas de los huatos aceptados, te empiezan a cobrar alto consumo, que es el DAC, la tarifa DAC, que es una tarifa mucho más cara. Entonces lo que estamos buscando es que como en el estado de Yucatán se reclasifique en todo el estado de Quintana Roo, pero cuatro municipios ya lo tienen. Faltamos siete municipios, entre ellos nosotros solidaridad. Dijo también que ya hay acuerdos, aunque todavía no hay soluciones en cuanto a la homologación de las tarifas de energía eléctrica con Yucatán, porque está interviniendo el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores. El diputado Chucho Paul, Jesús Paul, abrió la posibilidad de que se presentara la solicitud formal ante las comisiones de energía, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Y el gobernador del estado, el licenciado Carlos Joaquín González, y varios diputados locales han apoyado esta solicitud, en conjunto con nuestros diputados federales y varios diputados federales de otros, los que encabezan la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ya se tuvo el día 26 en la Ciudad de México una reunión con el director general de suministro de la Comisión Federal de Electricidad y están en muy buen término para tratar de llevar a cabo esta reclasificación. No es todavía un hecho, pero ya ahorita se llegaron acuerdos en el sentido de que justamente Comisión Federal va a hacerle llegar a todos los siete municipios, a sus oficinas comerciales, una solicitud donde por 15 días, porque la siguiente reunión se va a hacer en 15 días en la Ciudad de México, se detengan todos los cortes de electricidad y se busque que aquellos ciudadanos que tienen un cobro excesivo puedan pagar de sus recibos anteriores el costo más bajo. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.